La misa de este domingo está presentada por Catholic Hospice. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en esta fiesta de Jesucristo Rey del Universo nos disponemos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, concede benigno que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron, Somos de tu misma sangre, ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel. Pues ya el Señor te había dicho, tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! Vayamos con alegría al encuentro del Señor. ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor! Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor. Según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, La paz sea contigo, y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, demos gracia a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tiene en su fundamento todas las cosas creadas, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe ante que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darle la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 ale autoridades le hacían muecas diciendo a otros ha salvado que se salve a sí mismo si él es el mesías de dios el elegido también los soldados se burlaban de jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían si tú eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo había en efecto sobre la cruz un letrero en griego latín y hebrero hebreo que decía este es el rey de los judíos uno de los malhechores crucificados insultaba a jesús diciéndole si tú eres el mesías sálvate a ti mismo y a nosotros pero el otro le reclamaba indignado ni siquiera temes tú a dios estando el mismo suplicio nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos pero este ningún mal ha hecho y le decía a jesús señor cuando llegues a tu reino acuérdate de mí jesús le respondió yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso palabra del señor queridos hermanas y hermanos hoy celebramos esta fiesta de jesucristo rey del universo instaurada en nuestra iglesia por ahí por el año 1925 ya más adelante alrededor de 1969 el papa Pablo VI ya le da la plenitud y la pone como jesucristo rey del universo es la extiende jesucristo no sólo rey pero también rey del universo rey de nosotros su creación y rey de toda la existencia pero qué significa esto qué significa jesús como rey me imagino estamos familiarizados con distintas monarquías alrededor del mundo hace poco se murió la reina isabel fuimos todos esos no todo esa todo eso funerales bien bonitos con todos muchos caballos con muchas cosas sabemos de eso el rey de españa el rey de aquí y si vamos a lo largo de la historia muchas monarquías a través de los años pero el reinado de jesús jesús como rey es un poco diferente es un poco diferente el rey claro que sí jesús se pone también una corona pero realmente no fue una corona tan de oro ni de diamantes jesús se puso una corona de espinas no es un reinado para gloriarse a sí mismo sino un reinado que este rey jesucristo se humilla a sí mismo para salvar a otros jesús es rey pero es rey también como pastor que es es un rey que no subllaga a lo que están alrededor de él un rey típicamente manda lo que hay que hacer tú tienes que hacer esto tú tienes que hacer lo otro y hay que darle pleitesía si no antiguamente te cortaban la cabeza prácticamente tenía que rendirle al emperador rendirle al rey jesús es rey pero no es un rey que te obliga a adorarlo jesús te da la libertad es un rey que no tanto te obliga sino que inspira realmente a convertir tu vida es un rey que va en busca de aquellos que están perdidos aquellos que realmente necesitan de él ese es el tipo de rey de que estamos proclamando hoy ese es nuestro rey jesús ahora también el reino de este rey de jesús tampoco es tanto el reino en grandezas de tierras o riquezas materiales de piedras preciosas o nada por el estilo es un reino de amor es jesús es el rey del reino de los cielos un reino que ya empieza desde aquí mismo empieza ya desde ahora pero toma su culmen toma su gloria eterna cuando nos encontremos con el padre y en su segunda venida ahí será el reino de los cielos para siempre y qué significa vivir en este reino qué significa cómo podemos ser participantes de este reino bueno para participar en este reino tenemos que vivir como mismo cristo vivió entre nosotros vivir como cristo mismo vivió entre nosotros ser ejemplo ser ejemplo al mundo de lo que realmente creemos ser ejemplo de que creemos que tenemos un rey que es nuestro rey jesús un rey que te muestra un tesoro diferente también es bueno reflexionar en esta fiesta sobre eso dónde está tu tesoro cuál es el tesoro de este reino cuál es el tesoro que te ofrece jesús de nuevo no son piedras preciosas ni cosas fancy ni cosas ostentosas te ofrece su corazón te ofrece su corazón te ofrece su vida por eso hoy se presenta este evangelio de la crucifixión en esta fiesta tan preciosa y usted dirá pero cómo van a algo que es un fracaso porque la cruz para el mundo es un fracaso y estamos celebrando al rey del universo es totalmente incompatible no a los ojos de la fe a los ojos de la fe jesús triunfa jesús es el rey en la cruz jesús porque muere y se sacrifica el mismo por nuestros pecados participemos mis hermanos y hermanas en este reinado reconociendo siempre que jesús es tu rey y que te dice también a ti hoy mismo estarás conmigo en mi reino en el paraíso de mi padre que así sea profesamos nuestra fe creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén ofrecemos ahora nuestras súplicas al padre rezamos por la santa iglesia católica por las intenciones del santo padre el papa francisco roguemos al señor rezamos por todos aquellos lugares donde la iglesia es perseguida por los cristianos que sufren alrededor del mundo roguemos al señor rezamos por los pobres los pobres materialmente los pobres de espíritu para que encuentre siempre consuelo y apoyo en el señor roguemos al señor rezamos por nosotros mismos para que el señor siempre nos haga partícipes de su reino y cristo siempre sea el rey de nuestra vida roguemos al señor acepta padre bueno las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades te lo pedimos en el nombre santísimo de tu hijo amado jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos tú reinarás este es el grito que ardiente exhala nuestra fe tú reinarás oh rey bendito pues tú dijiste reinaré reina jesús por siempre reina en su corazón en nuestra patria en nuestro suelo que es de maría la nación en nuestra patria en nuestro suelo que es de maría la nación reina jesús por siempre reina en nuestra patria en nuestro suelo que es de maría la nación reina jesús por siempre reina en nuestra patria en nuestro suelo que es de maría la nación reina jesús por siempre reina en nuestra patria en nuestro suelo que es de maría la nación todo poderoso al ofrecerte señor el sacrificio de la reconciliación humana te suplicamos humildemente que tu hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz el que vive y reina por los siglos de los siglos el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque has ungido con el óleo de la alegría a tu hijo único nuestro señor jesucristo como sacerdote eterno y rey del universo para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera entregar a tu majestad infinita un reino eterno y universal reino de la verdad y de la vida reino de la santidad y de la alegría reino de la justicia del amor y de la paz por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomo el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección del señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo tomás enrique su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente la paz cordero de Dios quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios y quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios y quitas el pecado del mundo damos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo Jesús mío que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Oremos Habiendo recibido Señor el alimento de vida eterna Te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer Los mandamientos de Jesucristo Rey del universo Podamos vivir eternamente con Él En el reino de los cielos Él que vive y reina Por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre La alegría del Señor sea nuestra fuerza Pueden ir en paz La misa de este domingo fue presentada por Catholic Hospice ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!